Nos encontramos con el director de turismo de aquí de Yagualica, ¿cuál es tu nombre? Rafael Gómez Muñoz Rafael, platícanos cuándo se fundó Yagualica Yagualica se funda en 1542 por Fray Miguel de Bolonia y es fundado precisamente en lo que ahorita es el parque recreativo La Presa del Estribón ahí se funda Yagualica con el principal nombre de Ayahualicán y luego se le cambia a Yagualica El significado de Yagualica es lugar junto a un cerro redondo Ese es el significado de Yagualica Algunas otras gentes han dicho que viene del nombre de Yaguali que es lo que usaban los indios para poder cargar el agua arriba de la cabeza pero el principal nombre que tenemos viene del lugar junto a un cerro redondo que es el cerro que tenemos a un costado del pueblo Efectivamente, y actualmente Yagualica ¿con cuántos habitantes tiene? Yagualica cuenta ahorita con 48 mil habitantes en todo el municipio contando la cabecera municipal, las dos delegaciones y las rancherías que tenemos ¿Y cuáles son los atractivos para la gente que nos está viendo, que quiera venir aquí a Yagualica? No, pues en Yagualica hay muchos lugares muy bonitos Principalmente su centro histórico creo que es uno de los más bonitos de Jalisco Todo en Cantera Rosa Recientemente remodelado Ha sido aprobado incluso por Conaculta que es uno de los más bonitos Aparte tiene muchas actividades que hacer Su parroquia de San Miguel que es también una catedral se puede decir El santuario del señor Lencino Tiene la presa del Estribón que es un parque recreativo muy bonito Donde se puede tener convivencias cerca del ambiente familiar Convivencias en la naturaleza Pero también ahí se encuentra el Museo Ayagualicán Donde están muchas de las figuras que fueron especialmente de esa época De la época de cuando se fundó Yagualica Cuando estaban los tecuejes Tenemos también lugares para el ecoturismo Donde se puede practicar el rapel Donde se puede practicar el canutaje Ríos muy grandes También a aguas termales Tenemos dos lugares, dos ríos después de aguas termales Que son limpias Donde en esos tiempos de cuaresma Es donde la gente más viene a poder hacer ese deporte Y hacer el campamento pues Pero también contamos pues aquí en Yagualica Con un gran regalo Se puede decir que es San Román Adami Y que en esa administración le estamos dando mucha difusión Para que ese santo que murió aquí en Yagualica Pues también tengamos otro lugar turístico O otro motivo por qué visitar Yagualica Además de ese lugar muy bonito ¿Y cuáles son las fiestas patronales? Las fiestas patronales inician el 20 de septiembre Y terminan el día 29 Suena en Nueva San Miguel Pero pues también se juntan las fiestas patrias Y ya agarramos desde el primer domingo de septiembre Hasta el último día de septiembre Entonces agarramos todo el mes de septiembre de fiestas Así es ¿Y cuáles son las costumbres aquí de los de Yagualica? Pues hay muchísimas costumbres Pero creo que las más representativas Viene siendo la entrada de los santos Que la entrada de los santos Viene siendo la primera entrada Que es el niño de Firmacores El día 25 de septiembre Y el día 26 de septiembre Tenemos la entrada del señor San José El 27 desde Ocotes de Moya Hasta Yagualica La entrada del señor Relencino Que es una gran devoción en Yagualica El 28 la Virgen del Rosario De la delegación de Huizquilco Y ya terminamos con la fiesta San Miguel Arcángel Dentro de las tradiciones más enmarcadas Viene siendo el altar de Dolores Una de las costumbres que todavía refleja mucho Yagualica Y que todavía se sigue haciendo en las casas particulares En el centro de la población Y dentro de la parroquia Donde pues cada persona Con todas las cosas que tiene Lo hace a su manera Pero eso es algo muy representativo Son las costumbres más grandes que tiene Yagualica Bien pues te agradezco Seguimos en Tierra Fértil No le cambien ¡Gracias! Yagualica